A continuación, Patala, sponsored by Coya. ¡Muy bien! Productos Coya, que es uno de nuestros patrocinadores también oficiales de Fiestas DC 2015. ¡Un aplauso para Productos Coya! ¡Un aplauso para Productos Coya, que también se hace interesante por acá! ¡Un aplauso para Productos Coya, que también se hace interesante por acá! ¡Un aplauso para Productos Coya ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!